Es mi única vida, después de lograr el amor, lo que nunca voy a olvidar La noche brisa con tu luz en la distancia Tu mar que reina, la sobre el sur que me alcanza Me ha devocado un rianto de tu sombra Que danza la vez que mi canción te nombra Es esta vida que termine de dar tu cuenta Que será solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempos y fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Esto es de un gran amor Mi ángel de eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Esto es de un gran amor Porque nunca morirá Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Esto es de un gran amor Te amo y es mi única verdad 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 Te amo y es mi única verdad